Rusia acaba de hundir a Zelensky, y es que con la destrucción total de un tercio de los Bradley ofrecidos a Ucrania por parte de las potencias occidentales, Moscú sigue avanzando hacia la victoria. Se suma además los misiles rusos y el dominio aéreo, que ha sido fundamental para acabar en dos semanas con los armamentos de las fuerzas ucranianas. ¿Pero cuál es la realidad del fenómeno? ¿Hasta dónde podrán resistir los ucranianos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia tiene a Zelensky entre sus manos, y es que han acabado con el 30% de los armamentos Bradley ofrecidos por Washington y sus aliados de Occidente, lo que deja sin opciones estratégicas de victoria al europeo. Por si fuese poco, en dos semanas, sus militares perdieron varios enfrentamientos y vieron convertirse en chatarras los blindados que Washington le dio a Kea para derrotar a los rusos. Sin dudas, el campo de batalla se ha convertido en un sitio de lucro para la Casa Blanca y la OTAN, pues los equipos asignados no garantizan resistencia ante los embates de los militares euroasiáticos. Por el contrario, los Bradley quedaron dañados en su gran mayoría. Otros han tenido que ser abandonados y hasta olvidados por parte de los ucranianos para poder salvarse del impacto soviético. De esta manera, queda expuesto Occidente con sus armas convertidas en chatarra. Tal es así que la revista Military Watch comentó, las fuerzas ucranianas están sufriendo enormes pérdidas en su contraofensiva. Y destacó que la entrega realizada en abril último por parte de Washington a Ucrania fue insuficiente, ya que los vehículos de combate de infantería M2 Bradley no han respondido con la potencia que necesita Zelensky y terminaron siendo polvo de los ataques rusos. También el diario resaltó que es cierto lo del tercio de Bradley, abandonados en cada uno de los terrenos de lucha y significó que Biden y sus aliados no fueron dignos solidarios con Kea. Por el contrario, le dieron armas viejas. De hecho, el New York Times coincidió con este reporte, pues ya había reportado que la 47ª Brigada Mecanizada, entrenada en Occidente para liderar la contraofensiva ucraniana, perdió muchos recursos en su lucha contra los militares rusos. Al mismo tiempo, identificaron el potencial de respuesta rápida y contundente del Kremlin y admitieron que no eran suficientes los M2 Bradley. Se quedaron cortos y lo están perdiendo todo, es decir, la contraofensiva ha sido un fracaso total. Eso, sin contar que no logran establecer una estrategia táctica donde hagan retroceder a los rusos y avanzar en la conquista de territorios. Al final, ni Occidente ni Zelensky pueden con Putin y su amplio plan de proteger la seguridad de la población civil de los territorios independientes. Ya no tienen a qué armamento echar mano. Y es que el New York Times reportó cerca del 30% de vehículos de esta marca destruidos en 14 días, lo que demuestra que las fuerzas ucranianas están ganando poco terreno y sufriendo enormes pérdidas. Asimismo, el fracaso ucraniano viene a condicionar la situación del conflicto. Sobre todo, ha sido muy perjudicial para la reputación de muchos vehículos de combate enviados por Occidente, pues todos se están quedando destruidos y abandonados en los terrenos de la lucha. De tal manera que Moscú se mofa de la situación y apoyo presupuestario de Occidente. No han servido para nada, ya que tanto los Leopard 2 como los M2 Bradley han sido el objetivo clave de ataque de la Armada rusa y el asma reír de los castrenses soviéticos. La verdad es que pese al apoyo de Washington y la OTAN, cuyos gastos militares de apoyo a Zelensky sobrepasan los 300 millones de dólares en armas, las empleadas por los militares ucranianos no han funcionado y la contraofensiva popularizada por Zelensky es un fracaso total. Por otra parte, los rusos han sido letales en sus ataques, no solo por la destrucción de los Bradley y los Leopard 2, sino por la captura de drones, impacto sobre el sistema defensivo Patriot y hasta el derribo de aeronaves no tripuladas. Todos han sucumbido ante el empuje ruso. Lo peor ha sido la publicidad ofrecida a los Bradley por las potencias occidentales quienes cuestionaron la subsistencia de las fuerzas rusas debido al impacto de estos vehículos. Sin embargo, el Kremlin acabó con ellos. Rusia puso freno a Zelensky y a las armas occidentales. De hecho, le taparon la boca a Washington. Pues promocionaron previamente a los Bradley como destructores de tanques y terminaron siendo destruidos. Además, también predijeron que proporcionaría un nivel de potencia de fuego y blindaje que traerá ventajas en el campo de batalla y se vislumbró lo contrario. En dos semanas, cayeron un tercio de los Bradley puestos en manos de Zelensky. Eso indica que la respuesta soviética es contundente. En medio de grandes pérdidas, Ucrania ha retirado repentidamente sus tanques alemanes Leopard 2 del frente, señalan fuentes del Departamento de Defensa del País del Norte. Otro de los tanques occidentales modernos, el Challenger 2 británico, no se sabe si fueron desplegados en combate. Plantea la misma fuente que asegura el desastre que han venido a hacer los Bradley en los campos de lucha de la nación europea. Al mismo tiempo, la crítica sobre los vehículos occidentales ha sido constante, pues no están preparados para eventos de alta intensidad en conflicto ya que no están blindados y necesitan de mayores potencias. Eso sin contar que otras armas como las alemanas Leopard 1 siguen siendo destruidas por los rusos, quienes con el helicóptero Alligator K-52 y los aviones cazabombarderos SU-35S le ofrecen resistencia y obtienen mayores ventajas en el terreno de la lucha. No obstante, Moscú no se confía y traza sus planes tácticos para seguir acabando con cualquier equipamiento que Occidente ponga en manos de Zelensky. Así advirtieron sobre el empleo de aviones F-16 y predijeron que las derribarán con sus fuerzas. Sin duda Zelensky es la vergüenza del conflicto, pero Washington y sus aliados son el asmerreír mundial, pues sus gastos siguen siendo eventos de lucro, mientras las armas entregadas a Kiev terminan convertidas en polvo o chatarra. Vaya enseñanza que el Kremlin le dio a Occidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!